La editorial UCR le recomienda el libro Del Song Nica al Rock Nica, el personaje popular y el discurso de identidad en la música de los Mejía Godoy, del autor Luis Enrique Duarte Castillo. Del Song Nica al Rock Nica es un estudio sobre la música popular nicaragüense desde una perspectiva multidimensional que abarca tanto el contexto de la producción cultural como su entramado simbólico y social. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.